¡Gracias! Los de Puente Libre nos encontramos aquí en las inmediaciones de bachilleros número 6. Estamos en el momento en el que el exalcalde Arrenda Cabado de nuevo llegó para emitir su voto. ¿Ustedes no se quitan el cubrebocas y yo si están de acuerdo? Muy bien. A sus órdenes. Señor, ¿es un ejercicio histórico esta mañana? Sí, sin duda es un ejercicio histórico de democracia participativa donde quedará ya instituido para los futuros gobiernos la posibilidad de que a la mitad del mandato se pueda revisar el trabajo de nuestros gobernantes y se pueda valorar e inclusive se pueda solicitar su retiro, su destitución. Creo que debemos aprovechar los mexicanos que esto está en nuestras leyes, en nuestra Constitución y participar a favor o en contra, pero participar de ejercicios como este. Tenemos el reporte de que en otros sectores de la ciudad hay afluencia, una afluencia importante. En algunos sectores en específico no lo hay tanto. Es parte de la motivación que genera el presidente López Obrador y yo pues aprovecho a los medios de comunicación que me hacen el favor de acompañarnos para decirles y motivar a la gente a que salga a votar, que vaya y manifieste su ánimo hacia el gobierno federal que hoy está en turno, cualquiera que este sea, pero lo importante es que participemos y que aprovechemos de este tipo de instrumentos. La mayoría que está ejerciendo este voto son personas adultas, jóvenes no les ha interesado mucho. Pues miren, seguramente habrá un análisis mañana ya sobre el resultado de este ejercicio, de quiénes participaron, qué nicho de personas, de qué nivel socioeconómico, de qué edades. Todo esto nos tiene que dejar una reflexión sobre este tipo de procesos. Si bien es cierto, no estamos acostumbrados los mexicanos a que en estas fechas haya una elección, pues debemos de empezarnos a acostumbrar a esto y entender pues que son mecanismos que debemos aprovechar todos. ¿Me hubiera gustado que hubiera habido este tipo de ejercicios cuando estuve ejerciendo? Sí, y miren, me hubiera gustado más aún como lo promovieron algunos juarenses que no estaban de acuerdo cuando a mí me tocó gobernar. Yo creo que esa es una parte fundamental de un ejercicio como este, que se promueva desde la inconformidad y que quienes respaldan un gobierno salgan también a manifestar su respaldo, a manifestar su opinión sobre lo que se está haciendo bien o lo que se está haciendo mal. Es un ejercicio que debemos valorar. Vamos, es el primero. Hay que hacer un buen análisis de este en cuanto al resultado y ya daremos nuestra opinión sobre eso. Señor, cambiando de tema, una regidora interpuso por alguna denuncia en su contra. ¿Cómo va esta situación? Bueno, tengo entendido que fue la síndica, no una regidora. Miren, yo voy a ser muy preciso en cuanto a esto. Me parece que estaba muy mal asesorada quien interpuso una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en el gobierno federal, a nivel federal, pues porque no se informó bien. Ese contrato en particular que vino a apoyar mucho el tema de la seguridad en Ciudad Juárez, Basta recordar que cuando nosotros asumimos la presidencia había 145 patrullas funcionando. En el primer periodo compramos 300, un poco más de 300. Y luego en el segundo periodo de tres años, logramos un contrato bajo licitación pública nacional con una empresa que nos proveyó de 400 patrullas. A ver, es muy simple de entender. ¿Quién se puede imaginar que al día siguiente que nos entregan las patrullas van a empezar a fallar? Claro que no, hombre. Eran equipos totalmente nuevos, salidos de la agencia. Bueno, pues están obviamente en el contrato las especificaciones de que si faltaba alguna patrulla se aplicaría una multa. Y se aplicaron multas, sobre todo el último año y medio. Porque recordemos que este tipo de unidades, por la forma en que son utilizadas las 24 horas del día, tienen una vida aproximada a los dos años. Entonces, pues es ilógico pensar que, sobre todo los números que se manejan ahí, que hasta risa me causa, la verdad. Yo no tengo ningún problema que investiguen. Es más, le solicité al presidente municipal, hablé ya con él, que facilite toda la información que ellos tengan, toda la documentación que tengan. O sea, a ver, fuimos el gobierno más transparente en los últimos cuatro años. Obtuvimos el 100% de transparencia, tanto en el INAI como en el IJITAI. Entonces, pues por favor, la verdad es que yo quiero pensar que es un tema, pues más de observación administrativa, un tema político. Yo he sido prudente y he guardado distancia para con las nuevas autoridades, para que ejerzan sus facultades como autoridad de Ciudad Juárez. Es hoy mi trabajo como legislador conseguir recursos para Ciudad Juárez. Nunca había tenido Juárez 7 mil millones de pesos de presupuesto. Ver lo de los carros chocolates, pues ya hay un programa para regularizarlos. Y en las comisiones en las que yo participo, hemos aprobado muchísimas iniciativas que se convierten en vitamin y hoy son ley. Cuidando nuestro medio ambiente. Ese es mi trabajo. Yo tengo un proyecto nacional político. Y me parece que algunos políticos se confunden. Pues ven algún riesgo en mí. No entiendo por qué. Pues yo creo que esto sí trae un mensaje detrás. Entonces, más que un señalamiento, es irrisorio, así lo califico yo. Pues es más un tema político que otra cosa. ¿Podríamos decir que Armando Cabana se siente tranquilo? Yo estoy muy tranquilo. Hicimos una administración sin deudas, no generamos deudas. Al contrario, pagamos las deudas del municipio. Fuimos eficientes. Claro que estoy tranquilo. La Auditoría Superior de la Federación, que es el órgano que se dedica en auditar los recursos federales con los que se hizo ese contrato y se pagó ese contrato, nos solventó absolutamente todo. Tenemos el resultado de todas las últimas auditorías, se las vamos a mostrar. Y las vamos a circular el día de mañana. Oigan, por favor, digo, tanto la Auditoría Superior del Estado como la Auditoría Superior de la Federación son los órganos de control, son los que revisan las cuentas. Si hubieran encontrado un detalle, como lo señalaron ahí, pues por supuesto que no nos hubieran aprobado nuestras cuentas públicas. Y nos revisaban alrededor de mil millones de pesos anualmente en la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, no hay soporte, sustento en los que pueda basarse esa denuncia. Así que yo la estaré teniendo, pues es mi responsabilidad, obviamente, allá en México en la Fiscalía Anticorrupción. Y habré de demostrar que nuestro trabajo fue pultro y fue eficiente. Gracias, muchachos.